su voz, ponlo al teléfono. Ahora estoy en la agencia, mamá. Omer no está aquí, está en casa. ¿En casa? ¿Dejaste al niño con una niñera que no conocemos? No, mamá, está con Savage, no te preocupes. ¿Qué podría saber Savage de cómo cuidar a un niño? No funcionará de esta manera. Mi pobre nieto está pasando de brazo en brazo. Bueno, mamá, ahora te dejo. Te llamaré cuando llegue a casa para que te relajes, ¿sí? Llama sin falta. De acuerdo. ¿Nos vamos? Vete a casa rápido. Claro. Toma. Es como Haldun cuando era un bebé. Ven acá. Eso.